Bueno, hasta ahora habíamos hablado sobre la ciencia estética. Ahora vamos a hablar sobre la ciencia supraestética. La ciencia estética era la atracción que sentimos en este mundo creado por la conciencia cósmica, la belleza de la naturaleza y todo lo que nos rodea. Entonces también la atracción que sentimos entre personas, el amor que se desarrolla con las relaciones de la gente, de los niños, de los animales, del medio ambiente, es porque en todo vibra esa energía espiritual que emana la conciencia cósmica. Es externo y a la vez es interno porque viene del núcleo cósmico. Pero ahora vamos a hablar sobre algo que es aún más sutil y se trata de las vibraciones que emite la conciencia cósmica a través de su mente cósmica y nos atrae con pensamientos de amor. ¿Por qué sentimos cuando bailamos el Kirtan? Cuando pensamos en él, nos está llamando mentalmente y si estamos atentos sentimos su presencia. Por eso dice, mi amado Krishna atrae a los seres humanos hacia él a través de pensamientos internos de amor, es decir, con el amor, con ese amor paternal, universal nos atrae. La ciencia estética implica que los microcosmos se acercan más a él a través de inferencias, vibraciones y atracciones mentales o ectro ectoplásmicas. De él hacia nosotros y también a través de su de sus encantos irresistibles, porque cuando podemos sentir una pizquita de ese amor infinito, es que es que uno se vuelve, se vuelve loco de amor. Y no quiere nada más que continuar sintiendo a esa entidad. Entonces, digamos que la ciencia supraestética es cuando él nos atrae a nosotros y a toda la creación hacia él con pensamientos de amor. Ahora vamos a ver qué es Mohana Vigyana, Mohana Vigyana, dice Mohana Vigyana, la ciencia supraestética, para Mapurusha, la conciencia cósmica, siempre nos ha estado atrayendo hacia él. En Nandana Vigyana, la ciencia estética es dar gozo y obtener gozo. Y esto, este movimiento, esta vivencia procede en un movimiento de ondas, arriba, abajo, arriba, abajo. Sin embargo, cuando esas ondas, el movimiento, en el progreso de ese movimiento, se estiran formando una línea recta, ese movimiento cambia. Ya no es sistáltico, sino recto. Entonces, quiere decir que se ha convertido de estético a supraestético, porque es el gozo, la bienaventuranza más profunda. Y acá lo vemos, en estas imágenes. La ciencia estética es Nandana Vigyana. Vemos las ondas que suben y que bajan. Hay gozo, pero hay cambios. Y en cambios, aquí, aquí, por ejemplo, vemos que hay, las ondas son total, se vuelven líneas rectas. Quiere decir, esta es la ciencia supraestética. Es cuando hemos llegado a la máxima, a la máxima experiencia espiritual. ¿Ok? Es ese gozo de entrar en contacto, de sentir esa entidad cósmica, que no es una teoría, sino que es una práctica. ¿Qué es la ciencia estética cuando el sonido, el tacto, la forma, el aroma, el gusto y se nos llegan a través de inferencias o de vibraciones percibidas personalmente a través de los sentidos? Y es muy agradable a nuestra mente y a los, y a nuestro sistema nervioso. Eso es. Entonces, digamos que uno se siente atraído. Uno se siente atraído. Y también, no solo se siente atraído, sino que atrae a esa experiencia de sensorial. Nos sentimos atraídos y también somos capaces de atraer. Dice, si el objeto es movible, entonces la persona va a ser capaz de atraer ese objeto hacia sí. Pero si es estático, uno va a tener que ir a ese objeto. Estamos hablando ahora de la ciencia estética, de lo que nosotros como individuos experimentamos en el contacto con el mundo que nos rodea. Quiere decir que si hay un objeto que sea movible, una manifestación que tenga la capacidad de moverse, nosotros vamos a poder atraer también a través de ese sentimiento sensorial estético. Pero si eso que nos interesa, eso que nos atrae es estático, nosotros vamos a tener que avanzar a ese objeto. Y ahora da un ejemplo. Dice, por ejemplo, si uno siente atracción por los altos picos del Himalaya a través de la vibración del Tanmatra, de la forma, es imposible que nosotros atraigamos los Himalayas hacia nosotros porque es algo estático. Pero si ellos son estáticos y no son movibles, entonces la gente va a correr, se va a sentir atraídos hacia esa expresión estática bella de la naturaleza. Esto es lo que se llama la ciencia estética. Entonces, si es un objeto movible o si es un contacto con seres humanos, con nuestras vibraciones de lo estético, también vamos a atraer a las personas. Pero si es inmovible, como en este caso del Himalaya, el Himalaya no puede venir hacia nosotros, pero nosotros nos sentimos atraídos. Entonces, ahora, ahora habla de Mohanavijana, ¿ok? O sea, de la ciencia supraestética. La diferencia entre la ciencia estética y la ciencia supraestética es muy vasta, indudablemente. Para Mapurusha, la conciencia cósmica siempre atrae a los microcosmos. Esto, eso, esto es el Suprati Sanchara. A ver, habíamos hablado del ciclo de la creación. En Sanchara, en la primer parte, la conciencia cósmica se va transformando en mente cósmica, en espacio, en aire, en luz, en sonido, en gusto y en, digamos así, en los cinco factores fundamentales. O sea, voy a repetir, espacio, aire, luz, líquidos y sólidos. Entonces, esa es la transformación. A través de los cinco factores fundamentales, aprendemos a escuchar el sonido, el tacto, la forma, el gusto y el sabor. ¿Ok? Entonces, esta es en la primer parte de la creación. En la segunda parte, que se llama Pratisanchara, allí todo lo que ha sido creado, todo lo que es hasta el factor sólido, que es todo atraído hacia el núcleo cósmico, va evolucionando. Entonces, lo primero en crearse, después del factor sólido, es la mente unicelular. Y de allí emana toda la creación. A plantas trepadoras, plantas más desarrolladas, insectos, animales más evolucionados, seres humanos menos evolucionados, más evolucionados. Y es que la atracción del núcleo cósmico hace que, digamos así, se disuelva, se disperse esa parte estática de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Y evolucionemos atraídos por esta ciencia supraestética, el amor supremo que nos atrae y nos está llamando de regreso para unirnos nuevamente al núcleo cósmico. Por eso dice, en este proceso de Pratisanchara, en la segunda parte, en la parte evolutiva, esta multitud vasta de microcosmos evoluciona porque la conciencia suprema los ama y la fuerza de ese amor intenso los atrae hacia sí, nos atrae hacia él. Mohana Vigyan dice así, bueno, la ciencia supraestética. Alguien dice, no, yo no voy a ir, no voy a, no, no, no voy a hacer esto. Dice, aunque uno no quiera ir hacia la conciencia cósmica, dice, uno tendrá que ir, no hay otra opción, uno tendrá que ir. ¿Por qué? Porque la atracción es tan grande que uno no puede dejar de avanzar. Esta es la especialidad de Mohana Vigyan. Esta es la especialidad de la ciencia supraestética. Alguien dice, no, 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 yo no quiero unirme a la conciencia cósmica. No, yo no, 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 no. Pero no, pues tendremos que ir porque su atracción es tan intenso que ese amor nos hace avanzar hacia él, aunque no querramos. Todas las entidades de este universo se atraen entre sí. Por eso es que uno siente atracción entre las personas. ¿Por qué? Porque no es Juanito, Pepito o cualquier otra persona, simplemente es que a través nuestro brilla, traspasa esa ciencia supraestética que es el amor divino, porque nosotros somos parte de ese amor divino. Lo que pasa es que no nos damos cuenta por nuestro ego y nuestra forma estrecha de pensar. ¿Y qué es la meditación? ¿Qué es la espiritualidad? Es destruir ese pequeño ego que tenemos y encontrar y realizar que somos parte de este océano infinito de conciencia. La conciencia cósmica atrae a todas las entidades a través de su amor por todos, a través de su relación personal con todos. Él desarrolla una relación personal con todas las entidades. Para Mapurusha solamente es el que preside la ciencia de Mohanavillana, la ciencia supraestética y ninguna otra entidad. Aquí no hay mandatarios. Aquí está la suplementidad que es el maestro, es el verdadero gurú que lo hace directamente a través de su amor y sus vibraciones. Los tamatras emanan de ambos mundos. ¿Cuáles son los cuáles son los dos mundos? Uno es el mundo físico y el otro es el mundo psíquico. Entonces, él se comunica y nos atrae a través de estos, digamos así, en el mundo físico a través de la ciencia supraestética. Dice así, pero los tamatras son las vibraciones que emanan en el mundo físico, no en el mundo psíquico. Entonces, los tamatras, las vibraciones físicas emanan del mundo físico y no del mundo psíquico. Cuando miramos al mundo externo, nos maravillamos de las manifestaciones hermosas del Señor. Similarmente, en nuestras mentes podemos disfrutar las expresiones bellas del Señor, es decir, las inferencias, las expresiones de bienaventuranza que emanan de Paramapurusha. Esta es la ciencia supraestética, ¿ok? Él nos atrae desde su propia mente y esa atracción la sentimos mentalmente. Cuando los yivas, cuando los seres sienten esta atracción en el corazón de los corazones, ¿qué es lo que pasa? Cuando los seres humanos sienten esta atracción en el corazón de los corazones, quiere decir, profundamente en el corazón, ellos piensan que es una excelente idea atraer a todos los seres con su encanto, su dulzura y sus corazones amantes y luego guiarlos a través de la bienaventuranza suprema. Así como Paramapurusha nos atrae a través de su radiancia, bueno, no me sale, radiancia, no, radiance, reflejo de su flujo, de su luz, nos atrae, es un flujo radiante, sin límites, de un amor ilimitado y afecto. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que así como la conciencia cósmica nos atrae, con ese amor sin fronteras, con ese reflejo, con esa luz, con esa radiancia, sin límites, de este mismo modo nosotros pensamos, debemos pensar que es una excelente idea, conducir a todos los seres humanos hacia el encanto y la dulzura de la conciencia suprema, inspirar los corazones con amor, los corazones de los seres humanos, inspirarlos con amor, con el amor divino y guiarlos hacia la beatitud suprema. Del mismo modo que la conciencia cósmica nos atrae a nosotros con su amor ilimitado y con su afecto ilimitado. Quiere decir que nosotros vamos a empezar a radiar, a transmitir ese amor para inspirar a los demás y decirle, marchen, 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 que él los está llamando, marchen hacia el Padre Supremo. Por lo tanto, aquellos que aman al Supremo, aquellos que aman al Supremo, están, como se dice, naturalmente obligados, determinados, a traer a la humanidad entera y llevarla hasta la bienaventuranza suprema. Es decir, no podemos andar solos en esto. Sería muy egoísta decir, pues yo voy y los otros que se las arreglen. No, chicos, los otros que vengan con nosotros para poderles así, digamos así, cuando nosotros somos capaces de compartir esta felicidad infinita, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a atraer hacia las otras personas, vamos a conducirlas, vamos a decir, marchen por este camino y sientan al Supremo que los está llamando. Ese es el deber de la humanidad, no de avanzar solo, no de acumular millones de dinero aquí y allá para ser los grandes potentados, sino, señores, avancen, que el Padre Supremo está esparciendo bienaventuranza. Vamos, no se pierdan esta gran oportunidad. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Él nos da luz y amor y nosotros tenemos que despertar a esos otros corazones para que se den cuenta. Vamos a ver, antes habíamos hablado de los diferentes tanmatras o vibraciones, ¿se acuerdan? Habíamos hablado del aroma, habíamos hablado del gusto, de la forma, de lo que se ve, de lo que se toca y de lo que se escucha, las diferentes vibraciones. Ahora vamos a hablar de estas vibraciones, pero desde el plano mental, no desde el plano, no desde el mundo físico externo, sino desde el mundo psíquico interno. Y vamos a ver cómo se manifiestan estas vibraciones para que podamos comprender y conocer a la entidad suprema. Dice así, nosotros recibimos, dice, una expresión molecular muy sutil de este mundo fenomenal que se llama Ganda Tanmatra, o sea, el Tanmatra, la vibración del aroma. Dice, dependiendo acerca del grado de sutileza o crudeza, podemos distinguir entre un aroma dulce y un aroma desagradable de las cosas. Cuanto más sutil es el aroma, más dulce es. O sea, que hay diferentes grados de aroma. Cuando es muy sutil, es muy dulce. Y cuando es desagradable, pues tiene muy mal aroma. Cuanto más sutil es el aroma, más dulce es. Entonces, vamos a ver qué más dicen. Surabi, surabi, surabi quiere decir aroma. Cuando este aroma dulce está allí, pero nosotros fracasamos en localizar el origen de esta emanación, ese aroma se llama surabi, aroma. Surabi quiere decir que a veces sentimos un aroma dulce, ¿no? O algunos sienten un aroma dulce. Y miran alrededor y no hay flores, no hay perfume, no hay nada, no hay nada que me indique a mí que existe físicamente ese aroma. Entonces, cuando existe ese aroma, el origen de esta emanación está más allá del rango de los órganos sensoriales. Quiere decir, no somos capaces de percibir, ni de ubicar, ni de determinar el origen de esta emanación. Está más allá del rango de los órganos sensoriales. Todos los aspirantes espirituales merecen obtener este aroma. Merecen experimentar este aroma. Todos los aspirantes espirituales. Dice, cuando los aspirantes espirituales disfrutan este aroma ectoplásmico debido a una muy buena concentración mental, esta persona experimenta ese mismo aroma también en el mundo físico. Es decir, que en realidad, aunque este aroma no exista físicamente, pero lo experimentamos con una mente concentrada, podemos experimentarlo mentalmente, realmente se nos lo experimentamos también en el mundo externo. El señor Krishna atrae al aspirante a través de la emanación del aroma. Él no los atrae, él no los tira de una, no los tira de una cuerda, no los tira de una soga, no los atrae a través de una cuerda hacia él. Él no los atrae a través de la ciencia supraestética, a través de ese aroma. ¿Ok? Dice así, el señor supremo de la ciencia supraestética. El aspirante espiritual disfruta profundamente la bienaventuranza de este aroma y exclama en alegría. ¡Qué dulce! ¡Qué bienaventurado este aroma es! Pero ¿de dónde viene? No puedo localizar su origen. Lo voy a repetir. Entonces, el aspirante espiritual que se siente atraído y dice, y exclama, exclama en bienaventuranza, a través de este aroma y dice en alegría, en gozo, ¡qué dulce! ¡Qué bienaventurado es este aroma! Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde emana? No puedo localizar su origen. Es así como el señor supremo de la ciencia supraestética está atrayéndolos a ustedes hacia él a través del tanmatra del aroma. Ustedes también están corriendo hacia él. Ustedes no pueden dejar de hacerlo. Tienen que correr. ¿Por qué? Ustedes... helpless en this regard. Porque, digamos así, no lo podemos evitar. No solo él nos está atrayendo, sino que nosotros, al mismo tiempo, corremos hacia él por esa atracción. Y no es una expresión que no se... una experiencia que no se puede evitar. No hay nada que podamos hacer para evitarlo. Nos llama y ahí vamos. Es que corremos. Nos atrae y al mismo tiempo corremos. Ahora vamos a hablar de otro tanmatra. Ahora vamos a hablar de la inferencia del sabor. El ganda, el aroma, es el más burdo. Aunque en este caso sea muy sutil. Ahora vamos a hablar del sabor. Rasa tanmatra. La inferencia, ya saben que inferencia es cuando hay pequeñas ondas que emanan y se experimentan a través de los sentidos. Entonces, esta es el del gusto. ¿Ok? O el gusto o el sabor. Paramapurusha. Paramapurusha es verdad que Paramapurusha les da muchos, ¿cómo es quien dice? Es verdad que Paramapurusha también nos da muchos choques. Les da muchos choques también al microcosmo. No solo les da dulzura, también los hace brincar en las dificultades, nos dándonos dificultades, dándonos obstáculos, porque eso es solamente para facilitar nuestro progreso. Es solo para facilitar el progreso de ustedes. Cuando hay choque, hay cohesión. El choque, el esfuerzo, las dificultades físicas o psíquicas nos hacen luchar y avanzar. el que está muy tranquilo, que nada grande pasa, no hay altos y bajos. Pero cuando estamos en los altos y bajos, en las dificultades, en las soluciones que vienen después de las dificultades, ahí muestra que estamos avanzando por el camino. dice así, juzgado desde un punto de vista de una perspectiva materialista, cada choque, aquí dice cada soplido, quiere decir cada choque, es aparentemente áspero, pero en realidad no es áspero, es suave. él se concierne, se interesa por el bienestar de ustedes y yo digo por el bienestar nuestro, que por esa razón, por esa razón, él a veces utiliza algunas técnicas un poco burdas para hacernos reaccionar, para mostrarnos el camino, ok, no, 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 no vayas por aquí, no, no, ve por aquí, o sea que después de los choques viene el panorama que se aclara en nuestra mente y todo se vuelve muy tan clarito como el agua, porque después del choque viene la cohesión. La conciencia cósmica para Mapuruya está lleno de digamos así, de suavidad también como de dureza, de dulzura también como de amargura, eso es lo que quiere simbolizar, quiere decir que la conciencia cósmica no solo está lleno de dulzura y de blandura, también es duro, también es duro y hay dulzura también como amargura, cuál es el propósito, qué hace un padre, una madre cuando quiere educar a su hijo, lo ama profundamente, sin embargo, le da problemillas para que crezca, ok, por lo tanto, él atrae a los seres a través de su dulzura característica, a través de su divino flujo de dulzura, muy bien, o sea, por lo tanto, él atrae a los seres a través de su característica dulzura, a través de su divino flujo de dulzura, esto es muy bello, madura, bhava, bhava quiere decir ideación, quiere decir idea, pensamiento, y madura es dulzura, muy dulce, más dulce que la miel, madura bhava es una ideación muy elevada, exaltada, llena la mente con dulzura y bienaventuranza y conduce al aspirante a la proximidad más cercana al señor, o sea, que quiere decir que esta idea dulce nos acerca muy próximo, muy próximo al señor, él nos atrae a través del mundo ectoplásmico y nos nos envuelve a través a través de los lazos del amor, él nos atrae a través del mundo ectoplásmico y nos envuelve a través de los lazos de amor, dice así, él uno cuando se siente atraído no puede digamos, no puede alejarse de esos lazos de amor, ¿no? y se dice en la filosofía Vaishnava, que es un aspecto muy devocional de la filosofía, la mente quiere olvidarlo pero no puede ¿qué puede hacer uno? aunque te quieras alejar de él, quiere olvidarte de él pero no puedes, entonces ¿cuál es la solución? dice a veces una persona se inclina a pensar no, yo no voy a ir hacia él porque él me va a regañar, él me va a castigar, no me voy a acercar a él, ¿no? la mente quiere olvidarse de él pero no puede ¿cuál es la salida entonces? dice a veces una persona está inclinada a pensar no, yo no voy a ir hacia él, él me va a regañar, me va a castigar, no voy a acercarme a él, aún entonces esta persona él o ella aún entonces tendrá que ir, no tiene otra salida porque la atracción que siente, la mente puede estar digamos así dubitativa a ir, las piernas pueden rehusar a ir, pero aún entonces uno tendrá que avanzar, uno tendrá que alcanzarlo, no puede uno no puede permanecer lejos de él, porque él es mojana, él es quien atrae, él atrae la mente, él atrae el universo, voy a leerlo de nuevo, dice que aunque uno no quiera, uno tendrá que ir, uno irá, uno dice no quiero, no quiero, pero tiene que ir porque siente, se siente atraído, él nos dice la mente puede estar digamos así dubitativa en ir, las piernas pueden rehusar ir, pero así mismo uno tendrá que avanzar, uno tendrá que alcanzarlo, uno no puede permanecer lejos de él, porque él es mojana, él es quien atrae, él atrae la mente, él atrae el universo, esta es la conciencia cósmica, es el que ama, el que regaña, el que nos da, digamos así, choques mentales, para que podamos evolucionar, todo hecho por amor, ahora vamos a, digamos así, ahora vamos hablar del tan matra de rupa, vamos a hablar de la vibración, de la inferencia de forma, forma, a través de la forma, del tan matra, digamos a través del tan matra de forma, a través de la inferencia que podemos visualizar, él nos, él atrae a los microcosmos, nadie cree, nadie cree que algo ha venido de la nada, no one believes that something has come out of nothing, nadie puede creer que algo ha venido de la nada, dice, mis ojos están saturados con el gozo de las formas hermosas, mi mente está llena de sus cualidades, cada uno de mis miembros anhela por acceder a él, quiere decir que a través de las formas nos sentimos atraídos hacia él, de las formas hermosas, porque dice, ¿cuáles son las formas hermosas? Su cualidad, sus cualidades, el amor, la paciencia, la abnegación, la entrega, el servicio, el sacrificio, todo eso son formas, cualidades del supremo, por eso dice, no son expresiones físicas, son expresiones mentales, cualidades mentales, habíamos dicho antes que en la ciencia estética existen estas cinco expresiones en el mundo externo, pero ahora estamos hablando del mundo interno, entonces, ¿cuáles son esas formas en el mundo interno? Son sus expresiones de amor, sus cualidades de amor, por eso dice, mis ojos están saturados con el gozo de esas formas bellas, mi mente está llena de sus cualidades, cada uno de mis miembros anhela unirse a él, acceder a él. Dice, el universo de la conciencia cósmica ha estado avanzando a través de la fase evolutiva o prati sanchara, quiere decir de lo crudo a lo sutil, cuanto, digamos así, dice, el universo de Paramapurusha de la conciencia cósmica ha estado avanzando a lo largo del prati sanchara, a lo largo de la senda evolutiva. Cuanto más avanza en el sendero de prati sanchara, más dulce es su expresión, porque uno se acerca al núcleo, al cuerpo del núcleo cósmico. Uno se acerca al cuerpo, digamos así, al núcleo del cuerpo cósmico. Cuanto más uno avanza en el sendero de prati sanchara, en el sendero evolutivo, más dulce es su expresión, porque uno se acerca más al núcleo del cuerpo cósmico. Y esa es la finalidad de la vida. La finalidad de la vida no es lo que estamos viendo ahora, chicos. La final de la vida es acercar a los seres humanos a la conciencia cósmica, despertarlos, mostrarles el camino para que puedan caminar por sí mismos, conscientes del valor de la vida humana. La expresión más elevada, los pájaros y animales son muy hermosos, dice, son más hermosos que los ladrillos, es un poema, dice, los pájaros y los animales son más hermosos que los ladrillos, que las piedras y que la madera, y los seres humanos, son más sublime que los pájaros y los animales. La mente humana está llena de ternura, digamos así, suavidad, dulzura y otras cualidades del flujo divino. Dice, ningún corazón más que el del ser humano tiene esta sentimentalidad, esta, digamos, esta, 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 sentimentalidad sutil. Quiere decir que, quiere decir que para Dios, para el supremo, todo es bello, porque es su creación. Sin embargo, dice, los pájaros y los animales son más hermosos que los ladrillos, porque están más evolucionados. Las piedras y la madera, y la piedra y la madera, y los seres humanos son más sublime que los pájaros y los animales. La mente humana está llena de ternura, de suavidad, dulzura y otras cualidades del flujo divino, porque cada vez cuando nos vamos acercando más, nos digamos, empezamos nuestro camino como viniendo de la vida animal, predominado por los instintos y vamos evolucionando a ser unos seres humanos completos, humanos, chicos, humanos, y luego terminamos en la esfera de lo divino. Somos seres humanos físicamente, pero mentalmente nuestra mente ha avanzado y ha logrado las cualidades supremas para finalmente unificarnos a esa entidad. Pero antes de unificarse a esa entidad, cuando hemos logrado esa realización, tenemos que traer a los demás a esa a ese estado de evolución, no a la perdición como hoy, no chicos, no, tenemos que traerlos al estado de evolución máxima, despertar las almas para que sepan que son divinas y no miserables ni pobres, ok, esa es nuestra labor y en este despertar, en este tratar de crear esta vibración en el mundo, vamos a tener problemas, porque las fuerzas del mar siempre se van a oponer, pero las fuerzas del mar no saben que van a terminar derrotadas, no por nosotros, por la naturaleza misma, así que hay que avanzar con el bien, hay que avanzar con el alma en las manos, para llevar a los demás a la expresión más elevada y que se den cuenta que no hay nada creado en este universo más grande que el ser humano, quiere decir, tomando en cuenta la flora, la fauna, que todo, porque todo está en un proceso de evolución, por eso es que hay que cuidarlos, no hay que destruirlos, sin embargo, dice así, however, ok, ok, tengo que traducir directo del inglés, ok, no importa cuán mala sea una persona, cuando esta persona permanece equilibrada, entonces es dulce y sublime, quiere decir que no importa cuán mala una persona pueda ser, pero cuando logra permanecer en equilibrio, esta persona es dulce y sublime, o sea que no hay persona mala, lo que hay que hay que puede decir que es no está equilibrada, quiere decir que en toda persona no es cierto, podemos encontrar la belleza, su divinidad, es por eso que la expresión interna de Paramapurusha en el mundo extroplásmico humano es más sublime que su manifestación en el mundo externo, voy a explicarlo, porque el ser humano parece malo, pero si podemos darle la oportunidad del bien, si podemos darle la oportunidad de que no sufra hambre, con falta de educación, con un lugar decente donde vivir y estudiar y que y con medicinas, con todo lo que necesite básicamente vamos a encontrar que ese ser humano internamente también tiene en la profundidad de su mundo ectoplásmico también es sublime porque es la manifestación de la conciencia cósmica, entonces la naturaleza psíquica ectoplásmica del ser humano es decididamente más sublime que la manifestación del supremo en el mundo externo y esto es la ciencia supraestética pero hay muchos que no pueden penetrar y entender qué riqueza tienen dentro porque no se les ha dado la oportunidad y esto chicos no cuesta dinero solo cuesta darnos a nosotros mismos una oportunidad de descubrir todo lo que tenemos allí dentro no cuesta dinero porque la belleza y la riqueza del mundo ectoplásmico del mundo divino del universo es para todos y no para unos pocos vivos que han acumulado la mayoría de la riqueza del planeta y no la comparten si son ricos compartan que compartan con los pobres que les den la gran oportunidad para que también descubran todo eso que tienen y aún a esos que son malos y egoístas si van a si van a profundizar en su psiquis en su ectoplasma van a encontrar que también son ellos la parte divina por eso no debemos rechazar a nadie pero debemos hablarles de estas cosas para que introviertan sus pensamientos y se descubran a sí mismos porque él está atrayendo a los seres humanos a través de su mundo ectoplásmico y la conciencia cósmica dice ven ven hacia mí tendrás que venir la humanidad no puede responder no puede no puede ignorar pero responder a esta llamada irresistible bueno aquí no termina tenemos más para otros encuentros les voy a preparar la semana que viene les voy a mostrar el libro que es que nosotros tenemos no quiero hacer propaganda ni venta pero todo esto está escrito en el libro de Namami Krishna Sundaran quiere decir salutaciones a Krishna el hermoso y el libro es de Sri Sri Anandamurti es un libro extraordinario que explica estos son estos tres temas que este tema tan largo es que son de tres capítulos y cuando yo quería hacer un resumen no podía porque yo veía que todo lo que dice cada palabra nada de lo que dice aquí es mío todo está escrito en el libro de Namami Krishna Sundaran por Sri Sri Anandamurti escúchenlo uno una vez dos veces tres veces yo leyendo esto me siento transportadas a este mundo tan divino tan tan espiritual chicos y nosotros lo queremos compartir aquí tengo conmigo en el zoom un grupito de personas que siguen de esta manera digamos semanalmente y queremos compartir toda esta belleza un gran abrazo a todo el mundo no los conozco físicamente los quiero a todos y el único propósito que tenemos es que cada uno se descubra a sí mismo con mucho amor muy bien muy bien y y no los conozco no los conozco no los conozco que no los conozco Gracias por ver el video.